Si nos has mandado tu mensaje, mándalo a través de las redes sociales. Estamos usando un hashtag que es este, jueves santo. ¿Qué vas a hacer en este jueves santo? Yo voy a perrear hasta el suelo. ¿Qué? ¿Pero qué importa? O sea, un perreíto con todo el respeto. Pero ¿sabes qué? Hay que decirle a la gente, tranqui, yo perreo sola. Ay, voy, voy, voy. Ahí va, hazlo. Tranqui, yo perreo sola. Ay, 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 que a ningún baboso se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue.